Conmigo o conmiga soy Sergio Monor y realizo este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace de la tertulia para que puedas enlazar o conectar con el otro canal y poder ver y disfrutar con tu tertulia. Te mando un gran beso, un gran combrazo y nos vemos ahora mismo.